¡Oh! 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 ¡Boost estés! ¡Dami! ¡Chá! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Y este prepara es el que viene pa' creer ¡Duro! Mami que yo sé que tú no temes mas grita ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le ha de llevar ¡Duro! Todos los pequenes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde mi país de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel en carro, motor y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón de la cocina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Oye, ella es amante a las carreras clandestinas Recuerda que las rosas vienen con espinas Vive a su modo, no le importa lo que opinan Está con su clan representando en una esquina Yo le llego con los míos a donde el dinero diga No quiero usar la malicia, pero este mundo me obliga Ando siempre en alta velocidad, violando la ley Todo el mundo que habrá camino, que va llegando el rey Se quedan a las que yo acelere Ellos no tienen un rey Yo les pasé por el lado Y ni me pudieron ver El que tenga que apuesta Hay mucho clandestinaje No me hagan sacar a la máquina del garaje Rápido y curioso Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina A ti no se nos me mejore No te me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que sean más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le de Duro Mami ya yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro De lo que quieres ella sale a vacilar Duro Dame más gasolina Pero ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Pero ella me encanta la gasolina Dame más 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 gasolina Gracias.